¿Quieres iniciar tu negocio en el mundo de las manualidades pero te preguntas si realmente valdrá la pena o será rentable? Quédate en este vídeo. ¿Quieres iniciar tu negocio en el mundo de las manualidades? Dentro del mundo de las manualidades existe una amplia variedad de opciones en las cuales puedes desarrollarte para ganar dinero desde casa. Cuando hablo de opciones me refiero a técnicas de personalización o simplemente formas de expresar tu arte que te permitan generar interés en un público de personas que quieran comprar lo que haces. Ahora bien, durante este viaje creativo existen algunas situaciones que pueden ponerte un freno al momento de hacerlo por negocio. Y generalmente todas las personas que aman las manualidades y las decoraciones en general de alguna u otra forma terminan haciendo trabajos desde casa en su tiempo libre que les permite generar ingresos extra. Así que podemos decir que iniciamos por accidente este tipo de negocio creativo. Ahora, cuando decides ponerle seriedad y carácter a este negocio debes de poner reglas en el asunto. Y es que este mundo se ve muy bonito y maravilloso, pero si no ponemos orden puede ser muy frustrante. Así que la regla número uno para que puedas tener un negocio de manualidades exitoso es que puedas educar a tu cliente. El otro día hice una publicación en mi cuenta de Instagram y me llamó muchísimo la atención que muchas personas se sorprendían al momento que decía explícitamente, no trabajo emergencias. Y si te suena la frase, ay discúlpame, pero tú crees que lo puedes tener listo para mañana. O sea, ni que tuviéramos una varita mágica. Nosotros debemos de educar a nuestro cliente para que entienda que el proceso de las manualidades lleva un tiempo de creación y para que pueda quedar hermoso necesitamos tiempo. Por esa razón es muy importante que dependiendo el estado donde te encuentres actualmente puedes definir cuáles son los tiempos que necesitas para personalizar. Y en este proceso de la educación a tu cliente hay muchas variables que vienen a la mesa. Y otra cosa es el tema de las cotizaciones. Porque muchas veces sucede que te piden un montón de cotizaciones, pero luego el trabajo no cierra. O sea, no cierras la veinte. De entrada te digo que eso puede ser muy desgastante. Y mi recomendación aquí es que puedas tener un catálogo con precios prehechos. O sea, no trabajo por menos de tanto. Ahora, a partir de allí ya tú puedes ir colocando diferentes precios según los materiales o la complejidad del diseño que estés trabajando. Y de entrada ya el cliente sabrá si podrá o no asumir el costo de tu trabajo. Ok, pero ¿realmente puedo triunfar en este mundo de las manualidades y vivir solamente de esto? Pues esto va a depender de ti. Y lo importante es que le des el carácter necesario a tu proyecto desde que lo decidas crear. ¿En qué sentido? Pues muchas veces queremos iniciar en este mundo, pero aún no estamos seguras. Pero vamos a probar y todo este tema de las indecisiones puede retrasar el éxito de tu proyecto. Además, no todo sucederá de la noche a la mañana. Debes de prepararte, ir perfeccionándote y verás cómo tu constancia podrá hacer que tu negocio sí tenga éxito. Y algo de lo que quizás muy pocas veces se habla es que en este mundo de las manualidades podrías irte por dos grandes caminos para triunfar. Y el primero es el mundo empresarial, donde tú simplemente creas una marca y pues trabajas todo en base a la marca. Ahora bien, el segundo camino quizás puede ser un poco más tardado, pero seguro te dará grandes frutos. Y es que manejes tu marca personal, porque esto sí dependerá del tipo de manualidad que realices. Pero las personas, más que contratar un servicio, están contratando quien realiza ese servicio. Y eres muy importante en este proceso, ya que son tus manos creativas las que darán vida a un nuevo proyecto. No dejes de luchar por tus sueños. No permitas que te digan que no puedes. Entiende que hay personas que simplemente no son tu cliente. Y una realidad que nos cuesta aceptar es que en Latinoamérica somos muchísimas crafters y mucho talento. Es que somos tantas manos creativas con ideas, con proyectos innovadores y todo ese talento queremos externarlo al mundo. Ahora bien, sucede que en Latinoamérica lamentablemente el poder adquisitivo es menor. Y por esa razón muchas veces se denigra nuestro trabajo. Y me incluyo porque he vivido la experiencia de que me digan, eso está muy caro. Pero simplemente que no saben entender el valor de lo hecho a mano. Y la clave aquí es que tú entiendas cuál es el valor de lo hecho a mano y que no permitas que nadie le ponga precio a tu trabajo. Y como unidas somos más fuertes, te invito a que revises tu catálogo de servicio y que ajustes los precios. Para que sean precios justos, precios que vayan acorde a tu mercado, pero sobre todo que te permitan ganar dinero y vivir de lo que amas. Si aún te preguntas, pero cómo puedo poner precio a mis creaciones. Pues te invito a que te unas a la membresía Jefa Creativa. Donde allí les doy una plantilla que te ayudará a colocar esos precios. Y sobre todo a entender cómo proyectarlos para que puedas generar los ingresos que deseas. Para ser parte de la membresía es muy fácil. Solamente dale al botón unirme de este canal de YouTube y accede a todos los beneficios de forma instantánea. Y si quieres saber más sobre este tema de los precios, te invito a que le des clic a este video. Donde te mostraré con ejemplos cuánto puedes ganar con las manualidades. ¡Gracias!